Música Jalimendi Alcántara lideró con dos triples sencillos la ofensiva de las Águilas y Baeñas Mientras que los lanzadores Ramón Rosó y Marcos Diplán tiraron primores durante ocho entradas Y otros dos lanzadores completaron la victoria de las Águilas y Baeñas Seis carreras por dos sobre los Toros del Este Frenando una racha negativa de dos derrotas al hilo El partido se desarrolló en el Estadio Sibao continuando con el torneo invernal de la Liga Dominicana de Béisbol Y nuevamente se planteó como un duelo cerrado por el dominio de los lanzadores en las primeras entradas Un buen desempeño de los abridores Ramón Rosó de las Águilas y Paolo Espino por los Toros Las Águilas lanzaron un ataque relampagueante contra Espino en el tercero Combinando sencillo al central de Orlando Calixte Triple remolcador de Arismendi Alcántara Quien anotó a seguidas por fly de sacrificio de John Logoski Los amarillos volvieron a la carga en el séptimo y al ritmo del merengue en la leña Le fabricaron dos al relevista Henry Mejía Que golpeó a Rangel Ravelo iniciando el acto y luego de dos abos Se dio sencillo remolcador al led de Robert García Y triple de Juan Carlos Pérez que les dio ventaja de cuatro carreras por cero Los aguiluchos siguieron anotando carreras Y en el octavo fabricaron dos más remolcadas por sencillos de John Logoski También jugado forzado de Ronnie Rodríguez Los toros se liberaron de la planqueada en la novena entrada Después de dos fuera cuando Peter O'Brien pegó a Ron con un compañero en los senderos Rosó que no ha permitido carrera en 14 entradas Se acreditó el triunfo su primero de la temporada Trabajó cinco entradas Enfrentó 18 bateadores cediendo cuatro hits Sin carreras ni transferencias Y ponchó a cinco Le sustituyó en el box Marcos Di Plante en el sexto Quien realizó un relevo de tres entradas perfectas Sin hits ni boletos Y un ponche José Domínguez en el noveno Y Luis Castillo también en el noveno Terminaron la faena Cediendo Domínguez las dos carreras de los toros Paolo Espino de su lado fue el derrotado Caminó seis entradas Cediendo cuatro hits Dos carreras No transfirió ponchó a dos Le relevaron en el box Jerry Mejía en el séptimo Michael Kleto en el séptimo Y Rafael Kelly en el octavo La ofensiva de las Águila Arismendi Alcántara La lideró con sus dos triples y sencillo Y carrera remolcada Dos anotadas Juan Carlos Pérez un triple y carrera impulsada Ronnie Rodríguez Orlando Calixte John Logoski David Grugion Rangel Ravelo Y Robel García Dieron un sencillo cada uno Por los toros Peter O'Brien Un cuadrangular con dos remolcadas Jorge Mateo un doble Pedro Florimó Dos de una base Y John Núñez Dio un imparable Las Águilas le devolverán la visita a los toros Este martes Para jugar el segundo partido corrido Entre ambas novenas Así pasó El partido Águilas y Toros En el Estadio Cibao Yo soy Papi Pérez De Cartel Deportivo De Cartel Deportivo En el Estadio Cibao Dio un sellon de los remolcadas El partido Américas y Toros Cabeo De Cartel Deportivo De Cartel Deportivo De Cartel Deportivo De Cartel Deportivo Suécutivo De Cartel Deportivo